Bienvenidos una vez más a mi canal, amigos hoy vamos a conducir esta preciosura que están viendo a continuación Un bus de la cooperativa San Cristóbal, estamos conduciendo un bus de dos pisos Y hoy vamos a hacer una ruta por un lugar en donde encontramos muchos baches Y allí vamos a hablar y a documentar algunas cosas en esta pequeña ruta o recorrido que vamos a realizar en este video No te lo pierdas, acompáñame Bienvenidos todos ustedes a Mundo Pro Oh si amigos míos, bienvenidos nuevamente al canal, gracias por acompañarme Y pues estamos haciendo otro nuevo video sobre una ruta maravillosa que encontré Amigos y espero les guste Voy a dejarles también en la descripción del video Que ruta fue la que escogí para que ustedes también puedan hacerles una ruta increíble Y haciéndolo con este bus de dos pisos con el skin de San Cristóbal Un bus ecuatoriano que recorre parte de la sierra y también de la costa amigos Es uno de los buses también más elegantes que contiene en nuestro país Y pues hoy vamos a hacer una ruta con él Este es uno de los segundos buses que a mí más me gusta utilizar amigos Porque su estabilidad a la hora de manejar es bellísima amigos Y van a verlo y van a notarlo ustedes Y pues como estamos viendo ya estamos saliendo, empezando la ruta amigos Y pues a mí me gusta utilizar muchas veces en los videos cuando voy haciendo las diferentes cámaras Para que el video cobre más realidad, más sentido, se vea muy excelente Y podemos modelar no solo lo que es el interior del bus Sino también el exterior como lo están viendo ahora ¡Qué belleza eso! Amigos, el link se lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Para que descarguen lo que vendría a ser el skins y ustedes también puedan jugarlo La mayoría de ustedes de seguro ya tienen este dinero infinito en el videojuego Así es que si desean el link igual del juego me comentan Que yo se los paso amigos, no hay ningún problema De hecho lo voy a dejar en el video del juego Para que ustedes puedan descargarlo ya con dinero ilimitado Y de esa manera puedan jugar con todos los buses Y pues vamos a ver que nos va a ofrecer esta ruta amigos No sabemos nada, esperamos que nos pueda entretener, nos pueda divertir muchísimo Lo primero que veo aquí a distancia amigos Es que nos vamos a encontrar con uno de los que deja Chiro a los choferes Los peajes, así es Y vamos a entrar a uno de esos, vamos al número 3 Y vamos a, uff, nos ha caído la lluvia Pues también amigos, esa es otra de las cosas No sé si es que soy salado o que será amigos Pero cada que voy a hacer una ruta me aparece la lluvia No me molesta conducir con lluvia Pero me gusta ver bastante claro los paisajes cuando voy conduciendo Y si pues como que me le quita un poquito de emoción Pero bueno, eso es lo que enfrentan en la realidad los choferes en todo el mundo Los diferentes climas que a veces los hacen tener que aplicar más sentidos A los que ya normalmente aplican cuando van a conducir Porque ahora es más difícil ¿no? Y así es amigos Bueno, entonces vamos comenzando ya con la pequeña lluvia que nos ha caído amigos Algo sí que me gustaría que pudiera mejorar esta actualización Es que quizá no se vean las gotitas que caen de agua así dispersadas para cualquier lado Sino que como el bus va hacia la parte de adelante Las gotas deberían pegar directo en el vidrio Y ese efecto si pueden conseguirlo los que crean videojuegos Porque vaya, lo que ya han logrado hermanos son excelentes Lo que han logrado ya con este simulador Así es que sé que pueden dar más Y de seguro que podemos nosotros comentar en la página de Dynamic Game Que cosas queremos que mejoren Porque ellos lo van a seguir haciendo amigos Nosotros podemos dar comentarios Y poder dejar que cosas nos gustaría ver en lo que es este El simulador Y me gustaría eso ¿no? Que cuando llueve pegué las gotas de agua caigan en el parabrisas Así que impacten de frente Y eso es como que desborde de agua el parabrisas Y a lo que nosotros vamos limpiándolo pues se vea mucho más el efecto Porque ahí amigos miren se ven esas gotitas Que ya están ahí Están de manera perpleja y no se mueven Con el viento deberían estar chorreando hacia los lados del bus Pero no, están allí Entonces esas cositas sí poco a poco Yo sé que lo van a ir mejorando De Dynamic Games Así que visiten también la página de ellos Así que de esa manera podemos comentar Qué cosas queremos que mejoren Y de seguro vamos a tener mejores resultados A la hora de jugar amigos Muy bien Entonces de seguro han visto videos de Euro Truck American Truck Entonces ellos ya incluyen esas cosas Porque bueno son simuladores más profesionales Y pues que tienen más cosas así Y aunque es para teléfono No les exigimos tanto Pero sí sabemos que es algo que podrían hacerlo Y eso es lo primero que estamos viendo amigos Así es que vamos Parece que el bus nos desmaya en las lomas ¿Alguna vez han intentado conducir de manera Con la transmisión manual? Yo amigos he intentado hacerlo Pero la verdad es que todavía me falta Porque bueno uno tiene que saber En qué momento bajar la marcha En qué momento subirla Cuando ya va frenando En qué momento bajarla Porque a veces tiene algo el sistema Que cuando no lo hacemos de la manera correcta Solito nos corrige Que no debería corregirnos Para que nosotros mismos vayamos aprendiendo Aquí amigos parece que tenemos un problemita Creo que el amigo no está subiendo Lleva mucho peso Lleva mucho peso Que no puede subir Y ya pues me estoy desmayando Yo también con este motor Que llevo aquí Vamos amigo Vamos Miremosle las placas Vamos a ver qué conductor es Para multarlo Bueno ya logró subir amigos Nosotros también nos estamos quedando Creo que esta loma ha sido un poquito Compleja para subirla con los buses Y obviamente si no vamos a buena velocidad Nos vamos a ir quedando Y eso no queremos Les invito amigos también a visitar más Más videos de mi canal Estoy subiendo más videos con skins ecuatorianos Parece que ya la lluvia nos ha dejado Que bien podremos ver un poco más Los paisajes que estamos recorriendo Y como les decía Puede que haya más videos que les gusten Muchísimo amigos Y esperamos que puedan visitarlo Y de esa manera Suscribirse también al canal No olviden hacerlo amigos Suscríbanse para que de esa manera La comunidad crezca más Y podamos llegar a ser Muchos más los que se unen A este bonito canal Que estamos creando juntos amigos Gracias a los que ya se han suscrito al canal Bienvenidos también a los nuevos Son muy importantes para mi Porque ustedes son el motivo Por el cual sigo haciendo videos Así es que amigos No dejen de verlos Sigan viéndolos Y sigan opinando Comentando Dando like Y compartiendo Lo que eso realmente Es muy motivador Para alguien que crea Esta clase de contenidos Me esfuerzo por crearlo mejor Para que de esa manera Ustedes puedan disfrutarlo Y pues puedan Obtener los skins Que muchos están buscando Y que algunos Aún no los encuentran Miren nada más Esta belleza Así es que se las voy a dejar A ustedes en la descripción Del video Para que de esa manera Ustedes puedan También jugar con él También puedan disfrutarlo Así como yo lo estoy haciendo Queridos amigos Suscriptores Y nuevos también Quienes están viéndole Pues suscríbanse al canal Muy bien amigos Parece ser que ya Estamos comenzando A experimentar Una carretera En la que me estoy dando cuenta Que se ven como Unos pequeños Fallos en la vía Y pues eso es normal En cualquier parte del mundo Vamos a Hacer este Aquí Ver en que momento Nos encontramos Con uno que otro bache Esta vía Yo ya la conozco Y sé que Contiene Aquí está el primero Vean amigos Uff Uy cuando uno cae ahí Amigos Buena Rete feo El bus Así es que Fuera bueno Que Que si de pronto Caemos Voy Toquirlos esquivando Amigos Para que de esa manera No 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 suene Porque se golpea Amigos En el fondo Como que nos duele Caer en uno de esos baches Amigos Pero a la vez Se siente genial Que este simulador Tenga hasta esa A esa clase de nivel En la que se encuentren Baches Y que puedas caer en ellos Si el bus Suene Como que se estropea Genial Vamos a darle un like Por eso A los Dynamic Games Por haberse inventado Esto Aquí hay más amigos Hay que irlos esquivando Pues Porque eso es lo que haría Todo chofer profesional Aunque no todos Pueden esquivarlos Como ahora Me ha tocado caer en algunos amigos Y pues Toca irlos esquivando Lo más que se pueda Así Exacto Porque eso genera incomodidad Y se asustan los pasajeros Así es que no queremos Que eso pase Aquí nos encontramos Con otros Híjole Pero es bueno Creo que no es tan largo Ese tramo Porque ya estamos llegando Ya a una ciudad Hay ciertas partes Amigos Que no No pongo en todo el video Pues porque se nos puede hacer Demasiado largo Porque las rutas que escojo Siempre me gusta escoger Rutas larguísimas Que a veces duran Hasta una hora Casi 45 minutos 30 minutos Y pues no vamos a A vernos un video Como de 30 minutos Podría ser un poquito tedioso Así es que Por esa razón Las partes más importantes Las siempre las voy a añadir En los videos Que estoy haciendo amigos Para ustedes Que vean lo mejor Miren nada más San Cristóbal Algunos de ustedes Ya han viajado en estos buses La verdad es que no Si los he visto pasar Por las calles Si los he visto Son unos buses Bonitos Pero no La verdad es que Yo no Me he subido todavía Uno de esos De seguro Ha de ser una experiencia Única Hablando de esta De esta calidad de buses Que ya tienen Estas empresas Nos ha agarrado la noche Amigos Ay 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 Esperamos que no haya Ningún inconveniente Vamos a rebasar aquí Porque ya Nos estamos cansando Queremos llegar Y pues nos están Haciendo estorbo En la vía Estos amiguitos Que seguro No tienen prisa Pero Yo si tengo que hacer Llegar a mis pasajeros Lo más pronto posible A su destino Con permiso Eso Cuando ustedes Rebasan amigos Que sienten A ver cuenten Comenten allí Se siente interesante No Pues porque Como que se te sube La adrenalina Aunque sea el simulador El juego A mi me pasa bastante Pues porque Hay la posibilidad De chocar Volcar O entre otras cosas Y pues Al menos Cuando vamos grabando Pues eso de ahí Deberíamos hacerlo Con cuidado Porque nos puede arruinar Casi un video completo Y eso no sería Lo más ideal A mi por lo general Me gusta conducir Lo mejor que puedo Amigos Ya lo han visto En los videos anteriores Hemos hecho rutas Más extremas Que las que estamos Haciendo ahora Hicimos la ruta De Müller Que es una de las rutas En las que hay unas bajadas Con unas curvas Muy cerradas Y que lo hemos hecho A la perfección Amigos Sin ningún raspón Sin ningún choque De subida Y de bajada También con la transportes Baños Y ha sido genial Interesante amigos Les animo a visitar Esa ruta De seguro ya la han hecho Como les ha ido Se han chocado Que tal A veces Vamos bien conduciendo Y de pronto Uno de los que van Atrás de nosotros Nos chocan Ya eso quita emoción A juego verdad Pero bueno amigos Así a veces pasa Hasta los mejores conductores Así es que Anímesen amigos Miren yo les voy a dar Un consejo Una recomendación Para ustedes conducir De una manera así Como han visto en el video Sin chocar De una manera bonita La mejor manera Como pueden conducir Es haciendo que Tu teléfono gire Amigos gire Esa es la mejor manera Aquí ya vamos a entrar Al terminal Pues porque ya hemos Terminado esta Esta ruta Hasta la mitad Porque aún Seguimos en el viaje Vamos a dejar Nomás unos pasajeros Que se quedan En este punto Y pues amigos Eso les decía Esa pequeña recomendación Para que ustedes Puedan conducir Así muy bien Porque cuando ponen El volante A veces se nos va El dedo De girar el volante Y pues ahí Empezamos a conducir De una manera Un poquito Difícil Bueno pero Eso es cuestión De gustos amigos Solo les recomendaba Que si ustedes querían Que le saliera así Pues lo hagan De esa manera Gracias por acompañarme Suscríbete al canal Y así recibirás Más contenido Como este Con un video nuevo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!